De la lista de los 45 abogados que el Congreso Nacional elegirá a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, 12 son docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo que significa un reto para este grupo de académicos ante el ejemplo que deben representar para los nuevos profesionales del derecho. Tenemos mucho que exigirle a estas 12 personas en el caso que los 12, ojalá fuesen los 12 que quedasen en esa lista de los 15 y sería totalmente diferente, pero también le exigiríamos, porque la cara de nuestra universidad está en eso, la academia está en eso, entonces tenemos bastante que exigirle a cada uno de ellos de que implemente los conocimientos en las resoluciones judiciales apartándose totalmente del sentimiento político que podría tener cada uno de ellos. El hecho de que 12 candidatos de los nuestros, candidatos y candidatas, estén siendo parte de la lista final sobre la cual va a recaer la elección definitiva de la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras es realmente una alta distinción, sin embargo, al mismo tiempo que es una distinción, al mismo tiempo que es un reconocimiento para la academia en estos procesos, también es un alto cometido el que recae en estos compañeros y compañeras al momento de configurar esta lista y de la posibilidad de ser efectivamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que actuar con criticidad, tienen que actuar con probidad, tienen que actuar con transparencia, tienen que actuar con criterios apegados al criterio jurídico, tienen que establecer profundidad en cada uno de los casos que lleguen a sus manos Actualmente los retos del sistema de justicia hondureño van desde fortalecer la seguridad jurídica hasta eliminar la impunidad, dijo la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Bessi Nassar Consolidar el sistema de administración de justicia, establecer seguridad jurídica, eliminar la impunidad es un reto y un desafío que tiene Honduras y que van a tener estos togados en el momento de investirse como futuros magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Hay altas posibilidades de que nuestros colegas estén conformando esa alta magistratura y estén conduciendo un poder del Estado. En otros periodos, docentes de la Facultad de Derecho han conformado la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la independencia de este poder del Estado es cuestionada. Es un reto, esa rendición de cuentas a la sociedad, esa rendición de cuentas a la ciudadanía, esa rendición de cuentas a esta alma mater, corre por cuenta individual de todos y cada uno de los integrantes de esa propuesta que ha salido del seno de los claustros de las universidades. Ellos tienen que responder con su honor, ellos tienen que responder con su capacidad, ellos tienen que responder con los más altos valores y preceptos profesionales y morales. Es el desarrollo de esa noble función que es la de asegurar la justicia para la ciudadanía. Que académicos conformen la Corte Suprema de Justicia demandan una mayor responsabilidad por el rol que juegan dentro de la sociedad y las oportunidades que tienen en el estudio jurídico. Es notorio como de todos los que han estado dispuestos a participar en este proceso, la selección ha recaído notablemente en académicos, ha recaído en profesores de las diferentes universidades del país, de las escuelas de derecho. Entonces esto nos está diciendo, nos está indicando que la sociedad está creyendo en la academia, que la sociedad está esperanzada en la academia, que se está depositando un alto índice de confianza en estos abogados y abogadas. El próximo 25 de enero, el Congreso Nacional elegirá a los 15 nuevos magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2023. Nelly Flores, UTV.